¡Buenas noches! Buenas noches. Llegó el momento de los cortos, aunque parezca un premio menor, es la escuela donde se han formado estos directores. Así que... Vamos a empezar con ellos. Los finalistas al Goya, al mejor cortodocumental son... Y descubre que el mito más popular del otro yo es el doppelganger. Doppelganger, de Óscar de Julián. Doppelganger significa el que camina al lado. Operadores, estaba Pepito Aguayo. En un lugar del cine, de Eduardo Cardoso. Y luego se incorporó Paco Madurga. Flores de Ruanda, de David Muñoz López. Flores de Ruanda, de David Muñoz López. Flores de Ruanda nos sitúa 13 años después del genocidio que mató a más de 800.000 personas en aquel país. Un país en el que han tenido que aprender a convivir víctimas y verdugos. David Muñoz ha recogido gran cantidad de premios por este cortometraje con un premio mejor corto en la muestra de cine global en Málaga o en el Festival de Cine Pobre en la isla de Cuba. Bueno, muchas gracias por este premio que es para todo el equipo. Lo quiero compartir con Debla, con Román, con Navárez y con Tino. Y nada más que desde aquí enviar un abrazo a todos los amigos ruandeses que han participado en la película. Muchas gracias.